Así se hicieron estas películas de terror. En la última película de Chucky llamada Child's Play de 2019, para poder dar vida al muñeco moderno hackeado, estuvo a cargo la marca Master FX, la cual en seis semanas logró diseñar y ensamblar siete títeres animatrónicos prácticos, permitiendo intercambiar tanto sus brazos como cabezas. El muñeco fue manipulado mediante cables o de manera remota, y de esta manera lograron el realismo necesario para que el pequeño luzca temible. Black Foam, la película, trae consigo una historia y dirección verdaderamente plausiva, una cinta con grandes momentos en cuanto a peso emocional y terror. En su detrás de cámaras podemos observar las escenas más importantes de la película, y que sin duda nos pone los pelos de punta. El Hombre Invisible, siendo una película de bajo presupuesto del cine hollywoodense, estrenada en el año 2020. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se hizo? Para la representación de aquel personaje, en muchas de las escenas de la película, se utilizaron técnicas más prácticas, o un simple traje verde, el cual fue eliminado en postproducción. Una de las películas de terror favoritas de todos los tiempos es El Aro, gracias a su historia y su imagen imborrable de Samara. La película trata sobre un misterioso video, embrujado, que luego de mirarlo recibirás una llamada. Bonnie Morgan es la encargada de dar vida a Samara, una experta en contorsionismo. Para filmar la película, tuvo que pasar por un largo tiempo en el área de maquillaje, pintándola de blanco todo el cuerpo, de pies a cabeza, además de colocarle una pesada peluca. Es fascinante ver el detrás de escenas de esta película. El terrorífico detrás de cámaras de la película It nos muestra una cara aún más siniestra de Pennywise, y es que ver a Bill Skargard en el set disfrazado de payaso junto al director en completa normalidad, resulta algo realmente perturbador. El final de Pennywise en el segundo capítulo, cuando It comienza a encogerse más y más, además de la ayuda del actor Bill Skargard, quien le da vida, un niño tuvo que utilizar el traje de aquel personaje. Además, se usó la captura de movimiento para la representación gigantesca del personaje. Si en caso pensabas que los pasos de baile que realiza Megan en la película se habían realizado con efectos especiales, lamentablemente tenemos que decirte que estás equivocado, pues Amy se encargó de darle esos y todos los movimientos a la muñeca. Para dar vida a la muñeca, Amy tuvo que usar una máscara para hacerla lucir más aterradora y encantadora a la vez. Si bien todos los movimientos corporales son de ella, hay dos cosas que se hicieron por computadora, el movimiento de los ojos y los labios. La monja parte de un universo que cada vez se expande más y más. Esta es una de las películas de terror más taquilleras en la historia del cine. ¿Sabías que Bonnie Arons es la mujer detrás de la monja? Su rostro ha sido uno de los más buscados de internet. Una actriz con una altura de 1.72, que se ha alzado como una de las reinas del terror. La película fue filmada en Rumania. El único inconveniente fue que en este país está prohibido filmar dentro de las iglesias, por lo que el equipo de producción tuvo que construir una réplica exacta para la película. Es fascinante ver el detrás de cámaras de esta película y la cantidad de personas que trabajan detrás de escenas para lograr las mejores tomas. La actriz Bonnie Arons tuvo que someterse a varias horas de maquillaje a diario para dar este terrorífico aspecto. El ver cómo era el trabajo detrás de cámaras de la película El Exorcista es un gran ejemplo de cómo un bajo presupuesto aún así se puede lograr grandes efectos. Gracias a las hogas, podían manipular los muebles. La producción ayudaba a lanzar objetos. Utilizaron una manguera para el vómito. Y claramente, la misma Linda Blair, la cual para aquella mítica escena en la que su cabeza da un giro de 360 grados, hicieron uso de un maniquí de la pequeña actriz, que bueno, no se veía tan real, pero para aquella época logró aterrar a millones. El Conjuro es una de las sagas más exitosas. Su primera película tuvo un costo de 20 millones de dólares y tuvieron una ganancia de 319 millones, un rotundo éxito que lo llevaría a crear su propio universo. La mayoría de los efectos son prácticos, gracias a arneses, accionamiento remoto, técnicas de perspectiva, maniquís en casos muy específicos y algunos efectos de computadora para mejorar los mismos. Durante el rodaje, varias cosas extrañas llegaron a suceder, como pequeñas ráfagas de viento, llamadas telefónicas que se cortaban de manera inexplicable, o varios animales que se quedaban viendo cosas que el resto no podían ver. El director de la película, James Wan, contrató a un sacerdote para que bendijera el lugar y evitar nuevos eventos paranormales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habrá sido grabar alguna de las escenas más terroríficas en Scream? Posiblemente sí, y es que gracias a los efectos especiales, el maquillaje y la caracterización, Scream es una de las sagas favoritas de muchos. Esta es una película que gira en torno a Ghostface. Scream se rodó en Quebec, más precisamente en Montreal. Ahora la trama se trasladará a Nueva York para dejar atrás su sangriento pasado en la película, pero el equipo de producción no usó la ubicación de la gran manzana. La mayoría de las secuencias clave en Scream 6 se filmaron en Montreal y sus alrededores, que reemplaza a la ciudad de Nueva York en la película. ¿Sabías que Ghostface estuvo interpretado por el actor Dan Farwell en la saga de Scream del año de 1996 hasta el año 2011? Actualmente en las últimas películas, quien lleva realmente la máscara se desconoce, ya que se trata de un doble que cambia en cada producción. Soy leyenda Sus efectos visuales juegan un papel muy importante para que todo cobre mayor realismo. Una de las escenas más dramáticas es en la que Will Smith está tirado en el suelo y varios perros infectados lo atacan. No obstante, detrás de cámaras todo es muy distinto, ya que ni siquiera se utilizaron animales de verdad para la secuencia, pues en lugar de ello, una persona con traje de croma y una cabeza de utilería es quien estaba. Winnie the Pooh Sangre y Miel Es una película que llamó la atención de varias personas debido a su premisa. En esta película vemos que debido a que Christopher Robin abandonó a Winnie y a sus amigos, estos deciden vengarse. El director de la película comentó en una entrevista que luego de que el tráiler de la película fuera publicado y se volviera viral, recibieron más dinero por parte de varios patrocinadores, el cual usaron para volver a grabar gran parte de la película. El grabar una película puede tomar varias semanas o incluso varios meses, dependiendo del tamaño de la producción. Sin embargo, para esta película solo se demoraron 10 días. Fue una producción de bajísimo presupuesto y solo les alcanzó para efectos prácticos. La máscara de Pooh se crearon varios modelos con varios gestos, y esta es una de ellas. De la cuenta de TikTok de la película podemos ver un poco más de cerca cómo fue su producción y ver realmente cómo se ve detrás de escena. Todo apunta a que será una de las peores películas del año, con solo ver su detrás de cámaras es de risa. La película se rodó en 10 días en Inglaterra. Pese a las malas críticas, la película de terror contará con una segunda parte. El pasado lunes, la cuenta oficial de Twitter de la película anunció la secuela, compartiendo un póster de la película. Five Nights at Freddy's se filmó solo en tres meses de febrero a abril de este mismo año, y de hecho solamente tuvo un mes y medio de edición. Una producción maratónica, y es que se dice que Blumhouse, el estudio de producción, iba a perder los derechos de la franquicia, si no iniciaba la producción este año, ya que tiene los derechos desde el año 2017, fecha en que se anunció que la productora se encargaría de la película. En una época en donde todo es CGI, desde los escenarios hasta los actores a veces, las películas rodadas al estilo tradicional, con sets reales y muñecos animatrónicos, son muy raras y apreciadas por los que están cansados de tanto ordenador. Los animatrónicos que vemos dentro de esta producción son completamente reales y funcionales. Blumhouse decidió construir marionetas con mecanismos móviles exactamente iguales a los diseñados que tienen los personajes en los videojuegos, dejando de lado el CGI para su creación. Estos animatrónicos están inspirados en personajes reales, específicamente en restaurantes como Chuck E. Cheese. Estos restaurantes con sus animatrónicos fueron la inspiración para Scott Countdown, el creador de Five Nights at Freddy's. En algunas escenas fue necesario que los actores se pusieran el traje de los animatrónicos para escenas de movimientos más rápidos y bruscos. El personaje de Freddy consta de varias partes y el actor necesitó la ayuda de varios asistentes para poder ponérselo. El resultado fue increíble. Así es como se ve detrás de cámaras. Para la creación de Chucky, el muñeco fue de 60 centímetros de alto, pelo colorado, ojos azules, pecas, overall. Tres personas debían simultáneamente controlar tan solo la cara del muñeco. La primera persona manejaba con un control los movimientos de los ojos, parpadeo y cejas del personaje. Otra persona manejaba la mandíbula gracias a un aparato que repetía todos los movimientos de este técnico, y se terminaba reflejando en el muñeco, teniendo así la tarea de ser él quien leía las líneas de Chucky. Y por último, la tercera persona era quien debía mover los labios para ir en tono con los movimientos mandibulares. Y cuando las líneas no eran muy difíciles, la persona que daba los movimientos de la boca también ayudaba con la de los labios. Luego faltaba animar el resto del cuerpo. En los años 80 el CGI no existía, y era necesario todo un grupo de personas que estuvieran trabajando por horas para lograr que esto funcionara sin errores. En algunas escenas donde Chucky tuviera que hacer movimientos más importantes y que el personaje no estuviera en primer plano, se utilizó un actor de verdad, se realizó un casting y se terminó eligiendo a Ed Yale. Este tuvo que practicar los movimientos de la marioneta para poder repetirlos en las escenas que le tocarían. Se hicieron moldes de los rasgos de Chucky para utilizar en él, y además se grababan en un set de tamaño mayor para dar una escala correcta de los tamaños. Así es como se hicieron estas películas de terror. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.